¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a comer en Taco. Es el restaurante más odiado por los mexicanos. Vamos a probar a ver si tan malo está. Vamos a ver. Tremendo vasote de Pepsi. Mirá nomás, son 12 tacos. 6 suaves y 12 duros. Es muy bueno. Realmente sí no es comida mexicana, pero está muy bueno. Esta es la tortilla, está hecha de torito. Está muy bueno, la verdad. Hay uno que tiene dorito aquí en un hot, pero creo que no lo venden ya, pero ya se acabó. Ya salimos de Taco Bell, me serví un Mountain Dew Baja Blast o algo así, no sé cómo se llama. Está muy bueno, definitivamente Estados Unidos nos supera en todos los aspectos. Excepto de comida, creo que la comida mexicana es mejor, pero esto no lo tiene en México. Estamos en otro mall. Vamos a ver si este tiene más gente o no, por lo que veo. No va a tener nada de diferencia, pero vamos a ver qué tal. Tiene igual un Target, Macy's. Tiene un Costco. Qué chistoso. Aquí está el food court. Ese restaurante se llama Genghis Khan. Era un genocida bongol que mató a muchísima gente. Tengo que ir al baño. Bye. Aquí se bajan los carritos de manera automática y tú no los empujas. Está muy chido eso. Ya no, estoy aquí en el mall. Hacía más gente aquí. Me estaba diciendo a mi hermana que me imagina todo es felicidad. Y de nada empiezan a caer misiles. Así, así como en la escena de T'Challa con su papá en Civil War. Mira nada más qué diferencia al otro mall. Aquí sí, ya hay más gente con el mall. Bueno, mi gente, ya salimos del mall. Me compré un helado de... Ah, hay gente en la calle. Ah, está bueno, eh. Eso sí lo venden en el USA. Solo aquí. Nada en... Nada de allá en México. Qué tristeza. Qué va, chavos. Estamos en el estadio del Tickety Hill Sports Park. Donde juega el LA Galaxy. Y hoy, en aproximadamente media hora, empieza el partido. Es LA Galaxy contra Atlanta United. Donde está Raúl Budiño, Ronaldo Fisneros. Otro mexicano que juega en Tigres y juega de central. Y en LA Galaxy está Chichabot. Julián Araujo. Efraín Álvarez. Ah, y uno que se llama Johnny Pérez también juega. Hay muchísima gente, eh. Me impresiona. Hoy es un día como especial aquí porque es Star Wars Night. Entonces, va a estar, va a estar chido. Entonces, esta fila te da free ice cream. Qué chido. Para roba, sí te regalan helado gratis. Chéquense, es un sandwich de helado de una galleta de M&M. El ambiente aquí está muy chido. Me acaban de regalar un gift card de Starbucks para usarlo cuando quiera. También nos regalaron una bolsa de LA Galaxy. Nada más, esto de verdad, si no hay en el Azteca. Nos regalaron helado, la bolsa, todo. Ya vas a entrar, tengo que irnos al baño porque, neta, aquí en Estados Unidos, a cada rato es ir del 1 o del 2. Hace refrescos gigantescos, ¿no? Ya tenemos los hot dogs con el refresco. ¿Qué tal está ya todo? Es la primera vez aquí. Mi primera vez aquí. Está muy chido, la verdad. Nada complicado. Todo muy bien organizado. Todo muy bien. Miren la canción que nos tocó. Está Gudiño. Ex portero de las chivas. Ya salió el Galaxy, por ahí debe estar Checha, Julián Arauco, Johnny Pérez y Kevin Álvarez. Si no, 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 no. Traen los equipos al terreno de juego. Ronaldo Cisneros, Baruta, titulares mexicanos Joya Naraojo y Charito, titulares Están saliendo A night That a flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free Están saliendo A night And here's what's going on for some children out there Get picked up number two, Julio Defender number 3, Terry Williams Defender number 15, Aaron Defender number 76, Mark And forward number 9, Kevin And forward number 10, Douglas There's Chicha, the Chicharito arranca el partido háblense el brazo ha entrado ahí y 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 ¡Chila pobres! ¡Metieron chicharitos! El Dalek sí es una de las porras de la América. Es surreal. ¡Coblas Kosta! ¡Malo! ¡Tacain, tacain! ¡Vale! ¡Malo! 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 Pues no ha pasado nada en este partido, no le da ninguna chuchadito, los raros cisneros de Atlanta es malísimo, vean no, nada, estaba más chido de la mitad Pues un partido bastante raro, no ha sucedido nada, está muy divertido estar en la porra Están haciendo olas y todo, pero nada, la verdad, 1-0, muy aburrido para ser sincero, ¿no? Yo sigo regresando del baño y me entero que sacaran al chicharito, no entiendo por qué, pero pues a ver ¡Ay, ay, ay! Pesan a lanzar cosas Minuto 88 Pesan a lanzar 5 minutos de división a la vez a la vez ¡Gracias! 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 Pues el partido acaba 2-0 con gol de Cabral y de Chobolino, algo así. Pues, la verdad, me dio X el partido, eh, si les soy sincero. Toman muy malas decisiones ambos equipos al ataque. A ver, pudo haber estado mejor, pero muy bien.